¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpas son los mejores totalmente seguros y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WIFI. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, Bungie ha filtrado cosas sin querer, pero no se trata de esto. Esto es otro tema que os voy a mostrar antes de pasar a esos temas que son bastante serios. Esto es un pequeño aviso de spoiler. Esto ha sido compartido por Bungie, pero fue inintencionalmente. Fue en accidente, no querían mostrarlo. Nadie quiere mostrar el jefe final de una incursión antes de lanzarla. Así que, bueno, a veces sí, yo que sé, por causar hype, yo que sé. El caso, no deberían verse. Pero vamos a verlas. Vale, así que dicho eso, puedes esperar a verlas cuando salgan el juego o verlas con nosotros. No vamos a juzgarte. Dicho eso, antes que nada, tenemos estas imágenes, ¿vale? Quería mostrarlas rápidamente para vosotros. Aquí podemos ver un poco más al detalle las nuevas imágenes que no quieren cargar ahora mismo, la verdad. Vale, aquí tenemos el casco exótico del cazador. Aquí las botas exóticas del titán. Y finalmente las botas exóticas del cazador. Creo que si no recuerdo mal que estas eran... Ah, del cazador del hechicero, perdón. Hemos hablado ya de ellas al detalle. Hemos analizado el tráiler de las armas del otro día en el que había mucho más que armas. Así que echadle a un vistazo si no lo habéis hecho. Pero ahora ya, a lo nuevo. Antes de pasar a las imágenes del jefe final de incursión, se ha filtrado más que eso, ¿vale? Tenemos aquí lo de la subclase Strand, Atadura, que básicamente son las imágenes. Más allá de eso, no se ha filtrado nada más en cuanto a información de las subclases. Simplemente esto, que son las interfaces y algunos de los iconos de los aspectos y habilidades que tendremos con esta subclase. O y también este pequeño clip en el que podemos ver la animación, la cual está chula. Luego, aquí están las imágenes. Destiny Bulletin las comparte con nosotras. Estas fueron publicadas inintencionalmente en la misma web de Bungie.net. Si no me equivoco, fue ahí principalmente. Las eliminaron muy rápidamente, pero en cualquier caso la gente se hizo con ellas. Hay más que estas, por cierto. Hay una última. En fin, aquí tenemos a el jefe o la jefa final, mejor dicho. Es muy similar a Shibu Arath. Pero, personalmente, dudo un poco que lleguemos a terminar con Shibu Arath en la incursión. Ponle que Shibu Arath... Tengo la sensación de que no creo que terminemos con ella en la incursión. Es decir, este año ya hemos estado dándole caña a reina bruja. Y aún quedan dos años de saga. Yo creo que Shibu debería aguantar un poco más. En cualquier caso, esto es el arte de otro de los jefes que veremos. Puede que sea al final o puede que sea uno de los que nos encontremos de camino. En cualquier caso, mirad la comparación con el tamaño del guardián. O sea, es gigante. Ahora, además de este... Y por cierto, tened en cuenta que igual podemos ver un encuentro similar al que tenemos con Oryx en la historia del rey de los posiedos en lugar de la incursión. Es decir, nos enfrentamos a ella, la derrotamos, pero se escapa de algún modo, yo que sé, sabes... O incluso vuelve más tarde como las reliquias de Nezarek, yo que sé. Pero se me hace muy raro que vayamos a terminar con ella en la primera incursión del próximo año. Es decir, de Lightfall. En cualquier caso, ahí tenéis estos primeros conceptos. Aquí tenemos este otro, que parece, yo que sé, es como la de mantenimiento de Sabazon. La asistenta de Sabazon anda con una escoba. Esto parece una escoba, tío. En cualquier caso, no es el mismo diseño que el principio, si no me equivoco. Podría ser, de hecho. No sé yo si... Igual sí que es el mismo, y aquí aún no ha abierto las alas. Pero casi me parece otro personaje. Vale, podría ser otro de los jefes que nos encontramos de camino al jefe final. O incluso el jefe final, ya os digo, no quedan confirmadas del todo esas cosas. Y aquí tenemos más conceptos. Ahora, todo esto puede ser concepto para el mismo personaje y que el personaje al final sea distinto. Vale. Y, de nuevo, esto podría o no ser Sheward. Vale, como os digo, es bastante subjetivo todo, porque es que Bunyu no ha explicado nada. Simplemente las ha publicado. Sabemos que son oficiales y que tienen que ver con la incursión de Eclipse. Vale. En particular, se supone que con el jefe final. Vale. Así que o han aprovechado conceptos de estos para otros jefes también. Y son o. O sea, y o son para otros jefes. O directamente son todos para el jefe final. En cualquier caso, tenemos una última imagen. Vale. Que he encontrado aquí. Vale. No he encontrado otro lugar donde mostrarosla. Simplemente en este vídeo de Year One Blink. Vale. Así que sea, o tal, os dejo su vídeo abajo en la descripción. Vamos a darle un like ahí. Y aquí podemos ver otra imagen de la incursión. En la que parece que nos encontramos en uno de los encuentros. Vale. En uno de los lugares donde nos enfrentaremos a cualquiera de los jefes o mecánicas. Y esto parece ser el jefe. Ya sea final o no. Vale. Espérate un poco más atrás. Este puede ser el jefe final o uno de los que nos encontramos de camino. Vale. Como os digo, no es que quede confirmado eso. Lo que sí podemos ver es que se encuentran en algo parecido a una pirámide. Vale. Por el tipo de arquitectura que vemos por ahí. Aunque la incursión esperamos que tome lugar, de hecho, en la última ciudad. Vale. La descripción que nos dieron de la incursión es que una amenaza estaba como surgiendo en nuestra puerta. Algo así similar. Vale. Básicamente nos da a entender que en la puerta de nuestra casa, no en la última ciudad. Vendría a ser. Y eso significa que o es en el mismo viajero. Vale. Aunque el viajero se supone que se marcha esta temporada. Ya veremos qué onda con eso. O a saber. Vale. Pero es muy interesante que haya una pirámide ahí. Vale. Igual hay una pirámide sobre la última ciudad. Y vamos ahí a terminar ya con todo. O a saber. Vale. En cualquier caso, muy interesante todo. Decidme qué opináis sobre todo esto abajo en los comentarios. Y también recordaros aquella otra imagen. A ver si la encuentro rápido. Vale. Esta imagen de aquí que mostraba uno de los encuentros, al menos de la incursión, literalmente estaba etiquetado como encuentro incursión. Aquí podéis ver un poco mejor la sala. Esto parece ser un tormentor cualquiera, aunque podría ser uno de los jefes. Quién sabe. Por la forma en la que tienen las salas. Y luego aquí en esta otra imagen podemos ver la sala y cómo están divididos los distintos elementos. Vale. Si os fijáis, este es un mapa desde arriba. Y los colores nos sirven para darnos cuenta de cómo está distribuida la sala. Vale. O sea, esto amarillo equivale a esta parte de aquí. Esto rojo es como la entrada. Y bueno, esta vendría a ser una de las salas de los encuentros. Pero si os fijáis, la arquitectura es muy distinta a la de una pirámide. Vale. Así que quién sabe. Igual toma lugar dentro del viajero o en alguna otra localización. Porque se supone que es en la última ciudad. En fin, todo muy misterioso. Decidme qué opináis sobre todo esto abajo en los comentarios. Dicho eso, tendréis links a todo abajo en la descripción. Decidme lo que os parece. Suscribíos si no os dais. Decid la vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va de saberlo. Y de haberlo. Adiós. 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 Adiós.